Écate es una diosa de la mitología griega capaz tanto del bien como del mal. Estaba asociada con la brujería, la magia, la luna, los portales y las criaturas de la noche, especialmente los perros infernales y los fantasmas. ¿Cuál es el poder de Écate? Durante su exilio, Écate solo era capaz de cambiar de forma, proyectar rayos de energía y hacer que las imágenes de las mentes de los otros cobraran vida. Écate ha sido considerada tradicionalmente como la diosa de la magia, la noche, los fantasmas y la muerte. Sin embargo, en su origen fue una diosa tarsia relacionada con la fertilidad, la agricultura, la caza y la pesca. Nunca más. Se dice, se cuenta que. Un nudo de bruja es un amuleto protector que está formado por dos poderosos símbolos entrelazados. El primero de ellos es el círculo, el símbolo universal de la vida, el universo y las cosas eternas y el nudo de cuatro esquinas, también llamada triqueta. A Écate le gusta principalmente el ajo, el vino, el pan de mantequilla, manzanas, chocolates, las velas negras, blancas o moradas. La mayoría de las veces se muestra sosteniendo un par de antorchas o una llave y en periodos posteriores se representa en forma triple. Fue asociada de diversas maneras con encrucijadas, caminos de entrada de luz, magia, brujería, conocimiento de hierbas y plantas venenosas, fantasmas, nacromancia y hechicería. ¿Cuál es la luna de Écate? A Écate se le relaciona la luna menguante y la vejez. Es una diosa de origen arcaico y sus atributos fueron cambiando con el tiempo. Inicialmente fue la gran diosa. También se relaciona su sabiduría y vejez con la brujería y de ahí que se le presentara como reina de las brujas. Écate ha sido considerada tradicionalmente como la diosa de la magia, de la noche, los fantasmas y la muerte. Sin embargo, en su origen fue una diosa tarsia relacionada con la fertilidad, la agricultura, la caza y la pesca. A partir del siglo V a.C. las fuentes griegas hacen referencia a Écate. Hija de Asteria y Perses o Siux, que protege las cruces de caminos, las entradas de las casas y templos. Estos puntos fronterizos, aquellos que permiten la transición de un espacio a otro, siempre han sido considerados peligrosos, ya que los malos espíritus podían penetrar a la vida diaria. Es por ello que la imagen de la diosa comienza a ser utilizada como un elemento apotropaico. Las representaciones artísticas de la diosa permiten observar una dualidad en su iconografía. Es posible apreciar a Écate antropomórfica y una tricéfala o triforme. Varias fuentes eluden a su bello aspecto, alaban su peinado o su dorada diadema y la llaman amable dama. Tanto en Grecia como en Roma, su figuración antropomorfa parece aludir a su importancia como titana y como diosa soberana del inframundo. En la lucha contra los gigantes, Écate defendió el orden de los dioses olímpicos, gesta que le valió el agradecimiento de Zeus. Por ello, Écate retuvo su soberanía en los mares, los campos de ganado y potencialmente su faceta como protectora de jóvenes. Asimismo, su presencia se advierte en el mito de Aracné en el rapto de Perséfono y siempre asistiendo a divinidades femeninas. Algunos autores se refieren a Écate como la triforme trivia, troditis o tricéfala. Y su primera representación artística se atribuye a Alcámenes, a quien le situó en el apocalipsis ateniense con una clara función apotrópica. En Grecia y Roma se han hallado pequeños Écates en la entrada de los hogares, santuarios. Siguiendo esta tradición, Écate aparece en su triple forma sosteniendo los tributos más habituales, las antorchas, gracias a su asociación con Medea. Écate se convierte en diosa del inframundo cuando ayuda a Demeter en la búsqueda de su hija Perséfono, luego de que ésta fuera raptada por Hades. Se bien la representación de este mito se fue popular en Grecia, no lo fue tanto en Roma, pero su función mediadora entre los vivos y los muertos fue sumamente importante en el Bajo Imperio. En Roma su iconografía se asimila a la de Isis, Fortuna, Selene, etcétera, etcétera, a la vez que se considera un canal que permite la transmigración de las almas. Por ello, Écate se transforma en la diosa de la necromancia y aparece como parte del repertorio iconográfico de varios cultos mistéricos, que entre los que destacan será Fis y Mitra. No obstante, la diosa posee sus propios misterios y funciones oculares. Como toda conclusión tenemos, la representación antropomórfica de Écate potencia su figura como divinidad primordial, asociándose a Demeter y Perséfone en Grecia y la Diana en Roma. Su presencia triforme en los umbrales del hogar y otros edificios enfatizan su faceta de diosa ampotrópica, protectora de los cruces de caminos y zonas limitrales. Écate como divinidad de tránsito está presente también en los cultos mistéricos, puesto que protege a los iniciados en los ritos de paso. Écate infernal se asocia a la magia en época tardía por influencia de los textos sobre MEDEA, que ya hablaremos en su oportunidad. MEDEA, 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 M Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video